Me será, dame otra botella de tequila a reposar Y una junca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Porque hoy quiero desacratarme Olvidarle y a no recordarme Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Yo no soy de nadie y menos tuyo Me desacataré Apenas horas que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailar esta pieza Póngame un dembow, sos dominicano Pa' este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego, siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puño urbano Y andamos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, a mí no me hace falta Oye, parrupa, la pinga, la llora aire culo esa Empezó el desacato Lloro, lloro culo, yo tengo pilecho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro culo, yo tengo pilecho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro culo, yo tengo pilecho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro culo, yo tengo pilecho Cha, che, chi, cho, cho Vamos a una orgía, que se joda a to' Quiero un hombre serio que se desacató Ya no aguanto más, que se joda a to' Cero sentimiento, yo quiero un toco Lloro, lloro culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando pa' que yo te dé De mujeres como tú ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me deshubo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Ya no lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chicho tú Ya no lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chicho tú Te amo, pero hablamos jamás Ya yo no estoy pa' llorar por un culo No estoy pa' ti Prefiero que me mate a mí el orgullo No llame más El tiempo a cada quien le da los ojos Soy el amigo Yo no soy de nadie y menos tú El alfa Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo Tú estás calada Y cuando tú me llamas, yo me curo Estoy en la mía No me sofoques más, coja de tu apuro Ella yo te diván, de eso es seguro No estoy pa' ti Me será la montra botella de tequila a reposar Y una junca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Porque hoy quiero desacratarme Olvidarla y ya no recordar Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da los ojos Yo no soy de nadie y menos tú Yo me desacataré Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo un par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quién le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailar esta pieza Póngame un dembow, sos dominicano Pa' este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego, siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puño al vano Y andamos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, a mí no me hace falta Oye, parrupa, la pinga, la llora, eres culo esa Empezó el desacato Lloro, lloro, culo, yo tengo pile, cho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro, culo, yo tengo pile, cho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro, culo, yo tengo pile, cho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro, culo, yo tengo pile, cho Cha, che, chi, cho, cho Vamos a su energía, que se joda todo Quiero un hombre serio que se desacató Ya no aguanto más, que se joda todo Cero sentimientos, yo quiero un toco Ya no lloro culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando para que yo te dé De mujeres como tú, ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna para arriba Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Ya no lloro culo, yo tengo pila de cho' Cha-che-chicho-chu Ya no lloro culo, yo tengo pila de cho' Cha-che-chicho-chu Te amo, pero hablamos jamás Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da los ojos Estoy en la mía Yo no soy de nadie y menos tú Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo Tú estás clara Y cuando tú me llamas, yo me curo Estoy en la mía No me sofoque más, cojale tu apuro Ella y yo te diván, eso es seguro No estoy pa' ti No estoy pa' ti Olvidarle y a no recordarme Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Yo no soy de nadie y menos tuyo No ya se acataré Apenas horas que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo par de palo en la cabeza Agárrate y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré y bien borracho voy a bailarle esta pieza Póngame un dembow, sos dominicano Pa' este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego, siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuerte que el puño hermano Y andamos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, eso a mí no me hace falta Y ando con los buenos días Y ando con los que approfellos Gracias por ver el video. 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 Gracias.